¿Quiere noticia IMAG WhatsApp? Señor, por aquí también tenemos noticia IMAG WhatsApp. Una vez más queremos dar las gracias al Comité de la Fiesta Patronale, y así lo que está por aquí con nosotros, y a todas las personas que nos acompañan en esta noche a la Reina de la Fiesta Patronale. Gracias de verdad. Gracias por soportarnos. La verdad es que ayer sentado a la Reina de la Fiesta Patronale es muy inmenso. Me encantan estas fiestas Patronale. A mí también, primera vez, aquí. Aquí es demasiado gente preciosa. En otro lugar será difícil y incómodo. Son bonitas, más terapias. Y todo es precioso, olvídese. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. ¡Esperación! Gracias por ver el video.